¡Oh! ¡Get up! ¡Get up! ¡Don't hit snooze anymore! Porque tus mañanas ya no serán igual. ¡Uh! ¡Get up! The Morning Beat. Este Día Mundial es presentado por Cola Real. Actitud ligera. Más sabor, menos calorías. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Un día en el que celebramos el acto de sonreír en todas partes del mundo. Así que muéstranos las sonrisas que tus padres te dieron. Al menos que tengas un bajito a boca. En ese caso, resérvatela. ¡Ew! A veces todo lo que necesitamos para mejorar el día es una sonrisa. Ya sea que alguien te las regale o que tú las compartas con otra persona. Los pequeños actos de bondad pueden traer una sonrisa brillante a alguien que ha tenido un día terrible. Así que regala un cumplido, un saludo alegre. O un regalo pequeño para ayudar a alegrar el día de otra persona. ¡Aww! La sonrisa es un gesto universal que se entiende en todas partes. Del mundo. Y no importa qué idioma hables, ya sea francés o teletubi. Teletubi. Siempre podrás comunicarte sonriendo. Pero hoy en día, con el uso de las redes sociales, estamos forzados a sonreír todo el tiempo. Y a tratar de proyectar una vida perfecta. Solo recuerda que el Grampy Cat, el gato que parece que siempre está molesto, se convirtió en un meme y ahora es una estrella. Así que no forces tu sonrisa cuando no quieres. Exacto. Tampoco así. Aunque definitivamente sonreír es bueno para tu autoestima, eso se sabe. Sonríe, aunque no tengas razones para sonreír. Estamos tan contra Dictang. Contra Dictang. Sonríe, aunque te hayan atracado y tengas que volver a casa para buscar todos tus documentos personales, uno por uno. Sonríe, aunque tu pantalón favorito ya no te sirva después de que aumentaste 15 libras, señores, fuera de coro. Eso fui yo ayer. No me sirve nada. Sonríe, aunque el Itavis de la cuenta sea igual que el monto de la cena. Sonríe, aunque te hayas graduado de publicidad y nadie crea que puedes conseguir un trabajo decente, ni siquiera tus padres. Sonríe, aunque estés tarde para el trabajo y te encuentres a tu jefe. En el elevador. Sonríe, aunque todo el mundo en Instagram parezca que está mejor que tú. Sonríe y sigue sonriendo, aunque el cantante de esta canción ya no esté vivo. Sonríe, aunque tengas que trabajar los sábados. ¡Wow! ¡Cuánto lo siento, de verdad! Mejor ni sonríes. Sonríe, que eso fue todo por este Día Mundial. Recuerda darle al mundo esas sonrisas genuinas, pero recuerda que también sonrisas maléficas. ¡Uh! ¡Watch out, señores! Y este Día Mundial fue presentado por Cola Real. Actitud ligera, más sabor, menos calorías. ¡Oh, Dios mío! ¡What's up, mi people! Es momento de sonreír. Vamos con el Coffee Break después de la pausa. Donde todos los días hacemos esta tertulia aquí. En cabina, tomándonos un cafecito y escogiendo un tema X. Yo tengo dos tazas de café en la no me la bebía. ¡Oh! ¡Dale pa' ya, Andy! ¿En serio? ¡Wow! Bueno, pues ya saben, ustedes también pueden opinar con nosotros al 809-289-0100. Y recuerden que tenemos un app, 101FM. Go download it en el Play Store y en el App Store. Es gratis y nos pueden escuchar de todas las partes del mundo, incluyendo la luna. De este mundo, ok. Oh, Dios mío. No, la luna también. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos con la música online, por favor! ¡Vámonos con la música online!